¡Mara! 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 Cristina, Rebeca, ¡Labila! Mira mis curvas, soy de silicona En la casa fuerte soy una leona Dale mamita con tus cerecitas Abre la boca y déjamelo quitar Vive el momento, perrea lento Rilla con tu luz, yo quiero ser como tú Oh, y ellas son como estrellas En Dubai son una fantasía Tanto de noche y de día Oh, y ellas son caprichosas Abren sus alas, son mariposas Dame la llave y la penetración De la caja fuerte de tu corazón Dale mamita con tus cerecitas Abre la boca y déjamelo quitar Vive el momento, perea lento Brilla con tu luz, yo quiero ser como tú Oh, y ellas son como estrellas En Dubai son una fantasía Tanto de noche y de día Oh, y ellas son caprichosas Abren sus alas, son mariposas Duelo en libertad Todos mueren por mis besos Hoy descubrirás Que no queda hielo, somos fuego Duelo en libertad Son mi curva, tu deseo Quédate y verás Que no queda hielo, somos fuego Oh, y ellas son como estrellas En Dubai son una fantasía Tanto de noche y de día Oh, y ellas son caprichosas Abren sus alas, son mariposas Bien de curvas, cariño Who ame, un amor El amor Mi curvas, cariño Un amor Sipa